¡Hola mis amores! ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén muy 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 bien, ya desde el lado estoy muy contenta y es porque hoy les voy a decir esos 6 aceites que son los mejores para el cabello natural. Así que sin nada, empecemos con este video. ¡Hola mis amores! El prepara, el pues ayuda a desagradar el cabello, el da brillo, el es todo. Pero no por ser el famoso pues es el que nos beneficia a todas. Yo sé que muchas el aceite de coco pues le pone el cabello duro y no le funciona. Esto es nada más y nada menos porque es un aceite pesado y es el que más penetra en la hebra del cabello. Pero si tú eres de las que no tolera el aceite de coco pues nada más y nada menos vas a tener que pasar por la cocina. Y entonces se dirán ¿por qué por la cocina? Porque el próximo aceite que les voy a mencionar yo creo que todo el mundo lo tiene en su casa y es el aceite de oliva. Este es uno de los aceites que penetra más en la hebra del cabello. Este aceite de oliva ayuda muchísimo, muchísimo para lo que es la suavidad del cabello, para el brillo y para repararlo. Y qué mejor que yo sé que todo el mundo lo tiene en su casa. O sea, es un aceite que no es tan difícil de conseguirlo. El tercer aceite que les voy a mencionar que es uno de los que penetra muy bien en la hebra del cabello es el aceite de aguacate. Oh Dios mío, ¿por qué tenía que hacer ese aceite? Porque, ay Dios mío, me encanta el aguacate. Se come con todo, con pan, con arroz, con todo. Imagínense, o sea, aceite de aguacate, señores. Para colmo de que tú te lo comes, muy beneficioso para la hebra del cabello, para tu cabello, independientemente de cualquier tipo de textura. Y este aceite ayuda muchísimo para el crecimiento del cabello y para la reparación. Este aceite también es penetrante, por lo que se utiliza muchísimo como prepú. Ahora, vamos a pasar por los aceites que son selladores, por lo que no son tan penetrantes como el aceite de aguacate, el aceite de oliva y el aceite de coco. Esto se utiliza mucho para luego de tú estilizarte el cabello. Y son, el primero, pues es el aceite de uva. Este, señores, es un aceite muy, muy ligero que se caracteriza mucho para utilizarlo en porosidad baja. Este, señores, yo una vez lo utilicé y me encantó bastante, aunque yo no tengo porosidad baja. Sí ayudó muchísimo a lo que es la aumentación del cabello. Señores, es la maravilla, ustedes lo van a amar. El próximo aceite es el aceite de jojoba. Este, mis amores, les va a ayudar muchísimo para lo que es la hidratación del cabello y la humedad también. Ayuda mucho al brillo y a la suavidad del cabello. Y por último, pero no menos importante, es el Black Castor Oil. El aceite de castor de Jamaica. Este ayuda muchísimo para, tan, 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 el crecimiento. O sea, señor, por Dios. Si ustedes buscan un aceite que le ayude para esas orillas que pues se ha perdido con el tiempo el cabello. Y ustedes van a ver que su cabello pues va a cambiar y lo van a ver hidratado, lo van a ver suave, brilloso. O sea, de todo. Recomiendo mucho que utilicen los aceites pues cuando ya van a lavarse el cabello. O sea, pueden hacerlo uno o dos días antes de tú lavarte el cabello. Se lo pueden poner un poquito en el cuero cabelludo y darse masajes. Y también si lo quieres usar como prepu, antes de champú, pues lo pueden usar en todo el cabello. Como les dije, los otros aceites que no son selladores, pues lo puedes usar luego de estilizarte el cabello para sellar la humedad del estilizado. Y eso ha sido todo mis amores para el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, regálame un like, cuéntame qué tipo de aceite tú usas para el cabello y qué beneficio tú has visto con ellos. Y recuerdo también que puedes compartírselo a esa amiga que está iniciando en el cabello natural. O pues que no sabía de tanto ese aceite que hay en el mercado. No sabía cuáles son los mejores para el cabello natural. Yo espero de que les haya gustado este video y que se suscriban. Nos vemos en la próxima. Si mal, no olviden seguirme en las redes sociales como Tue el Ficharapa. ¡Chau!